TINQUI DIGITI TINQUI DIGITI Fuego TINQUI DIGITI TINQUI DIGITI TINQUI DIGITI Siempre que monto una pista en el micro estoy escogiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando, eh TINQUI DIGITI 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 En la calle crecí, con lo mío me crié, Almería City Lo bueno me lo busqué, gracias a la music, de lo malo me quité Ahora soy leyenda, soy Ayaturé Se notan las besos cuando yo entro, yo quiero superarme pero no tienen talento Yo sigo trabajando en el estudio que es que invento Y si movernos del barrio ya creamos un movimiento Eh eh, ahora estamos bien, sigo en Colombia, en la plaza que me crié Eh eh, subo de niveles, la calle es prendido al pino de Polonet Calles de Jari, ve la pechicia...